Siete Siete Sentimiento Corazón Y ese destino Que te encanta a ti Perdóname si un día te falle Perdóname Escucha por favor Si alguna vez Lastime tu amor Perdóname Vuelvamos a empezar Ese dolor tanto me hace sufrir Quiero olvidar Pediéndote perdón Si alguna vez Lastime tu amor Perdóname Vuelvamos a empezar Hoy que te vas Siento morir por ti Espera un poco si es posible mi amor Me capacite no me dejes así Abrazame Regresa junto a mi Hoy que te vas Siento morir por ti Espera un poco si es posible mi amor Me capacite no me dejes así Abrazame Regresa junto a mi Tu cariño Tu cariño Queremos mandarles un saludo A Cristian Carvajal El maestro del charato Gracias por los apoyos Vamos bailando Vamos bailando Vamos gozando Eso Vamos gozando Eso Vamos gozando Así Pobre 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 Que cariño Ese dolor Tanto me hace sufrir Quiero olvidar Pediéndote perdón Si alguna vez Lastime tu amor Perdóname Vuelvamos a empezar Hoy que te vas Siento morir por ti Espera un poco si es posible mi amor Me capacite no me dejes así Abrazame Regresa junto a mi Hoy que te vas Siento morir por ti Espera un poco si es posible mi amor Me capacite no me dejes así Abrazame Regresa junto a mi No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Es de razón que desprecio Los sentimientos no valore No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Es de razón que desprecio Los sentimientos no valore Eso, eso Tú emete Eso, eso Tú seré Asi Asi Paz de vida La huertita, huertecita La huertita, huertecita La huertita, huertecita Un, dos, tenés con aquí Un, dos, tres, tenés con ella Sonocito